Nos encanta hablar de fútbol y por eso hicimos este podcast, el graderío, 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 el graderío. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del graderío. Yo soy Carlos, conmigo está... Daniel Gutiérrez Dieck, con pants de señor. Es correcto. Maestro de educación física, ¿no? Te hacen falta unos kilos. Te hacen falta unos kilos. Y una torta. Bienvenidos al episodio 39. Ya 39 episodios. Y pues hay varias cosas que contar. Hay un chisme por ahí de la Liga MX. Hay un chisme. Que nos vas a... Explicar. Explicar, a contar, a chismear. Ajá. Que para variar, base de la parte de la negligencia. Sí. Sí. Y, por cierto, habíamos apostado. Sí. Y no pasa nada. Qué bueno, porque llevo un mes regresando a 100% vegetarianismo, entonces... Habíamos apostado en las que tiras, es cierto. Entonces, hubiera vuelto a fallar. Este... Estuvo bueno ese partido, ¿no? ¿Estuvo qué? Bueno. Eh, sí, pero... O sea, empezó bien, pero después como que se cayó y se volvió aburrido, ¿no? No, a mí no me... O sea, yo lo recuerdo como divertido, la verdad. Oye, impresionante que Quiroga haya jugado como jugador de americano. Sí. Qué pedo que paró. Eso iba a mencionar, como que muchos aficionados de Pachuca estuvieron llorando. De como, ah, nos anularon el gol, vean a Testillo, también agarró a Quiroga. Porque en la toma de atrás de Quiroga, pues se ve el bracito. Ajá. Pero es como, güey, ve el gol y como Quiroga los abraza así y los mueve. Y me da mucha risa porque... Como en esos entrenamientos de americano, que el gordo agarra así como la... Le ponen como una cosa de metal y la empuja y tiene llantitas. Ah, sí. Me dio mucha risa porque ese brazo de Testillo se ve como jala la playera de Quiroga como para hacerlo para atrás. Sí, no puede. No, está bastante mamerto Quiroga. Digo, qué mal porque la neta es que si se hubiera puesto solo enfrente, igual seguro hubiera rematado solo este Cabral. Sí. O sea, creo que el límite es como poner tus bracitos así, ¿no? No, es que esto ya no lo pasó, ya no puedes hacer esto. No, o sea, no, pero yo creo que no hubiera pasado nada. Pero el problema es que no solo hizo... Porque si haces esto y el jugador pasa y te pega en el brazo y dices, pásale, solo te frené, no te van a marcar nada. Ajá, o sea, mi punto es que fue flagrante la forma de ir al brazo. Ajá, o sea, como lo que hizo fue hacer esto y detener los brazos. No, y aparte avanzó como dos metros. Y luego agarrarlos. Avanzó como tres yardas. Güey, no mames. O sea, yo creo que si hubiera nada más como puesto los brazos así. Aparte, viendo bar es como, güey. Ajá, poniendo los brazos como... Ajá, digo que aunque se haya sido el golpe con que los hubiera detenido así, ese tiempo que le regalas a tu defensa de llegar antes. Ajá, o sea, ya con eso. Y si tiene los brazos extendidos y a los pasitos es como, pues, quería avanzar, ¿no? Y estaba como marcando la distancia, no sé. Cualquier cosa. En el rosa el juego se permite, pero ya el abrazo sí los movió. O sea, detener, o sea... ¿Bloquear? Ajá, o sea, literalmente bloquear, no. Te digo que si lo hubiera detenido con un solo... Ay, me pegó, pero lo dejé pasar. Sí. Es como, ya le ganas, le diste dos pasos de ventaja al defensa que son oro puro para que remate cómodo. ¿Y luego quién fue el que giglió y falló solito? No, machi, se la mamó. Eso es lo que te digo que tiene que... hasta que no te toca verlo de cerca. Sí. Y dices, güey, qué pedo. No sé, mira, en Argentina lo quieren mucho y tiene buenos números en la Liga de allá. A mí la Germán Cano lo querían mucho en... ¿Dónde? Colombia. En Colombia. En Colombia y en México. Pues, vino a pasar más penas que glorias. Sí, creo que eso es indicador del nivel de la Liga, a lo mejor. Sí. O sea, sí... Yo sigo creyendo que si la Libertadores hubiera jugado en condiciones parejas... ¿En contra de árbitros? Árbitros, cerrar los partidos importantes como las finales en México, no en la Forza. O sea, hay veces que la llave te llevaba a cerrar que en México, pero obligatoriamente se tenía que cerrar en Sudamérica. Como esos detalles que, pues quieras o no, sí inclinan la balanza un poco, pero suficiente. Sí, y luego también el calendario, la calendarización de parte de Conmebol era fastidiosa. Se jugaba en verano también, ¿te acuerdas en ese entonces? Sí, pero, o sea, lo que me refiero era que luego, por ejemplo, me acuerdo... ¿En la Liguilla? ...Tigres, Jaguares, o sea, sí, aparte de la Liguilla, pero... Ve a jugar a la Patagonia en miércoles y luego el sábado tenías un juego... Tijuana. Y, sí, en Tijuana y pues mandabas a los suplentes. Sí. Entonces, sí, era complicado, pero... Sí, pero pues creo que las distancias los equipos mexicanos las sopesaron bien. De repente el equipo B de Jaguares iba y ganaba en Sudamérica. Sí, cuando iban los equipos competitivos de México... Decía bastante bien. Sí, o sea, cuando se dejaron de hacer esta jalada del torneo Interliga... Sí, sí. Que era un torneito de pretemporada donde escogían al azar... Ajá, o sea, iba a Morelia y Jaguares a la libertad. ¿Verdad? ¿Es como neta? Sí. O sea, yo creo que si ahorita fuera Monterrey-Tigres-León, de repente a la América, con un buen plantel, competiría chido. Agárrate. Y sobre todo con lo que vimos en las semifinales de la Libertadores. Sí. Este... Hubiera estado bueno ver, no al Tigres que llegó a la final, porque ese Tigres todavía no estaba consolidado. No, él... Acababa de llegar... Giniac, sí. Y Dama, me acuerdo mucho, y que era... No sé si aquí no ya estaba, pero acaba de... Para esas Libertadores fue para donde vino... Antes Tigres tenía un plantel de 11 jugadores, y si acaso, un cambio. Que con eso fue campeón, con Lobos, Mancilla, Dani Liño. Y para esas Libertadores dijeron, ok, nos vamos a traer a Quino, a Dama, a Giniac. Y pues llegaron con un equipo completamente diferente. A Jofre Guerrón. A Jofre Guerrón, sí es cierto. Rafael Dobis. Entonces, un Tigres ya consolidado, un León como está jugando. Monterrey. Monterrey, América. Monterrey sano. Monterrey sano. Monterrey sano. Porque luego... ¿No te acuerdas que a Chivas un... En la Influenza? Ajá. Que les están haciendo así, y el mofo les... Reynoso, ¿no? Ah, Reynoso, claro, le sacó el moco. Sí. Pero ahora es un problema de todo el mundo. Sí. Entonces no pasa nada. Tómenla. Bueno, entonces, a ver, cuéntanos el chisme... De Monterrey. De Monterrey. Pues mira... Para empezar a calentar. El protocolo de la Liga MX, para empezar, está terrible. Porque le pide a los equipos que hagan pruebas cada 15 días. ¿Cuándo se juega cada semana? ¿No? Sí. De repente, pues resulta que según un comunic... Ah, sí, pues ya juegan... Ya ves hasta menos, ¿no? O sea, porque puedes jugar al ocho de domingo a viernes. Ajá. O de domingo a jueves. Ya ves que ahora... Ahora un jueves, sí. No, en el peor de los escenarios, de lunes a jueves. Sí. Ahora que hay partidos los lunes y los jueves. En una vez, sí. Este... El... Pues resulta que el... El... América... O sea, pasó el partido de Monterrey-América que todo el mundo decía... Uy, a ver, ¿cómo les va? Solari contra Aguirre. Que estuvo... Meh. De la jornada dos. Ganó Monterrey con un penal que anotó Funes Mori. Y de repente Funes Mori no se presentó el día siguiente al entrenamiento. Y van a decir, oigan, qué raro. Y de repente América saca un comunicado al que dice... En el que básicamente acusa de negligente a Monterrey. Porque supuestamente varios jugadores de Monterrey... Jugaron. Jugaron con COVID. Ok. Este... Algunos dicen... Entre ellos Funes Mori. Entre ellos Funes Mori, por eso no se presentó el día siguiente. No se presentaron varios. Entonces Monterrey dice, oigan, qué pedo. Resulta que supuestamente un día antes del partido les llegaron los resultados. Estos son puros supuestos, ¿no? Al final el día Monterrey no va a decir, sí, sí, me llegaron antes. Y es la única manera de confirmarlo. O al menos que Héctor Huerta diga algo. Al menos que Héctor Huerta diga algo y luego nunca lo confirme. Sí. Ay, tal vez era el mejor periodista deportivo que había, Héctor. Este... Pero bueno. El punto es que supuestamente... Monterrey sabía, los alineó supuestamente, Aguirre sabía y los alineó. Y pues esto en plena pandemia es un acto bastante grave que de hecho incluso está estipulado como un delito federal. Porque es incurable. Bueno. O sea, es vacunable. Pero eso... Pero es incurable. ¿No? Pues mira... Hay una cura, hay una vacuna. Y hay, voy, hay un artículo en el que dice que si tienes una enfermedad incurable y pones en riesgo la salud de alguien más sin avisarle... Ok. Es un delito, que es por lo que querían meter a la cárcel a un influencer al principio de la pandemia. No sé si se acuerdan. Sí, la verdad, sí. ¿El de las pizzas? Sí. Ok. Que no era... No es mexicano. No, creo que era venezolano o algo así. Este... Entonces, pues todo empezó ahí de... Ay, pero si esto lo hubiera sido América los estarían castigando de por vida y todos se le irían encima. Pero como es montaña, no importa. No, no creo. No, no los hubieran castigado, pero la opinión pública se les hubiera ido a ir a volar. Este... Pues después resulta que América empezó a dar positivos en COVID. Ellos ya le estaban echando la culpa a ese juego porque, pues sí, digo... Si tocas a alguien que está expirando, que está escupiendo, que está sudando, que está... O sea, pues al final del día el fútbol es de contacto, en los tiros de esquina es básicamente... Marcas a alguien, te respiran. Fajar y marcar en un tiro de esquina es lo mismo. Este... Entonces, pues probablemente sí se contagiaron varios ahí, ¿no? Sí. De hecho, estaba viendo un video de TikTok que me encontré en Twitter. De... O sea, un día antes de que se confirmara lo de... Bueno, el rumor de que Aguirre sabía de lo de Fundes Mori. Decían, como es que vean como en el gol contra América, Fundes Mori festeja y agacha la cabeza. Y como que no quiere... O sea, se acercan sus amigos a abrazarlo, como que los abraza así. Y al momento sí, sí es como... Pero ya después, si juntas todo es como... Y ya después, este, se habló de que Aguirre lo sabía. O sea, a mí me cae bien, Aguirre. Lamentablemente no me sorprende que haga esto. No... La neta. O sea... O sea, es bastante cabroncillo el señor. Es un buen entrenador, pero es el mismo que le metió el pie a un jugador panameño, ¿verdad? Creo que sí. Panameño en la Copa Oro por desesperación. O sea, literalmente hizo una falta de campo mientras él era el entrenador. Entonces, es el mismo Aguirre que, aunque fue declarado inocente, fue acusado de amaño de partidos. O sea, contexto hay. Sí, mira, yo cuando fue lo de la amaño de partidos, la investigación, justo fue cuando se fue a entrenar a Emiratos Árabes. Yo, en ese momento, dije, como este señor es culpable, y fue a Emiratos Árabes a hacer dinero antes de que lo metan en la cárcel. Sí, no... A eso me sonaba. Y a esconderse un poco, ¿no? Porque, pues, no sabes si hay tratado de extradición o no entre Emiratos Árabes y España. De acuerdo. Entonces, Aguirre... Ajá. Es... Es cabroncillo. O sea... O sea, nos cae bien. Es un buen entrenador, pero no hay que negar que tiene manchillas en su pasado. Es un hombre con pasado, como dirían las viejitas. Y, pues, se cancelaron los Juegos del Sábado. Ajá. No pudo jugar América, no pudo jugar Monterrey. América va a jugar martes. Ustedes lo están viendo, jugaron ayer. Ajá. Que, pues, debería de jugar con bajas, porque sería estúpido que entonces dijeran, no, pues, voy a alinear. Sí. Si no, ¿para qué lo reprogramas? Según yo, nada más lo hicieron para que llegaran los nuevos resultados y ver si habían recuperado a jugadores que ya traían COVID. Me acuerdo. Y, pues, el Monterrey y León se fue hasta... ¿Febrero, no? No, marzo. ¿Ah, neta? O sea, sí se fue lejos. O sea, León regresa hasta el... O sea, juega ya la siguiente jornada. No, sí, sí, pero estaba pensando que iba a ser como media jornada de febrero o algo así. O sea, que entiendo eso de suspender el partido que estás... Pero, pues, también a lo mejor un poco de motivar a que los... Porque ya agregaron multas para los que rompan el círculo familiar y todo esto, la bruja no familiar. Pero si quieren que los equipos se tomen en serio esto, pues, no les pospongan los partidos. O sea, llegas con las bajas, tú tenías la obligación de cuidarte. ¿Cómo le pasó a Napoli con el Lluvia? Ajá. O sea... Pero de verdad. Sí, o sea... O sea, de manera justa. Sí, o sea, no con trece jugadores, ¿no? No, pero esa vez lo del Napoli era que ellos decían como, no, pues, las autoridades del pueblo nos dijeron que nos saliéramos. Ah, bueno. Y la Liga dijo como, no, sí, vengan. Sí, o sea, algo justo, ¿no? O sea, sí las autoridades, los expertos en la materia... Que al final le salió bien al Napoli y se va a jugar ese partido. Este, sí, pues, es que pudo haber perdido todo el prestigio que le queda de la Serie A. Este, pero yo... Sí, o sea, imagínate que es como de, a ver, pues, las autoridades dicen que solo... Estos ocho tienen COVID y, pues, es porque fueron irresponsables, porque fueron a restaurantes, porque... Y eso le toca a cada club castigarlo o no castigarlo, pero, pues, ni modo. Entonces, son ocho bajas. Si las autoridades dicen, oye, ¿sabes qué? No se puede jugar porque hasta el utilero está en riesgo de contagiarte. Es como, bueno, no se juega. Pero, dejémosle el tema de salud a quienes saben, de salud. Y el tema deportivo, pues, la única manera de asegurarte que cumplan con los protocolos es si la consecuencia es real, ¿no? O sea... Sí, o sea, si tienes un número bajo y manejable... O sea, seis bajas, sí las puedes cubrir. O sea, como lo que le pasó al Shakhtar cuando goleó al Real Madrid, en el primer partido de Champions, tenían como quince bajas y sacaron unos juveniles. ¿Y ganaron? Y creo que hicieron un concurso para ver quién iba a jugar y golearon al Real Madrid con suplentes. ¿Es que es eso? Y no, fueron hombrecitos y dijeron como, no, pues, vamos, ni modo. Ajá, la Champions, la UEFA dijo, a ver, ¿se puede jugar? Sí. Ustedes tienen que ser responsables de cuidarse. Si no se cuidan, llegan con jugar. Es como, si de repente Guignac se lesiona jugando una cascarita el domingo, entonces la Liga dice, ay, es que se lastimó la rodilla en una cascarita. No va a ser espectacular el partido. Es como, de todos modos, la Liga MX no es espectacular. Probablemente va a ser más espectacular si meten a los sub-20. Probablemente. Que a los que se cuidan de no lesionarse y de no jugar. Como también pasó así, creo que fue la Liga Rusa, ¿no? Que metieron como a puros chavitos por jugar. Creo que fue el... No sé, pero cuéntame. Creo que fue el CSKA y que el portero, que obviamente, o sea, salieron a jugar como puros niños de 16 años. Y el portero, o sea, debutó. Le metieron 7 goles, pero tuvo como 50 atacadas. Ajá, pues, ya. Pasó en, creo que fue en Rusia. Pero sí, pues es que sí, debería decir, es justicia deportiva. Es como, ¿qué culpa tengo yo? No sé. Este, Juárez. ¿O León? Sí, o León. Que tengo a mis jugadores cuidados, que los obligo a estar en su búsqueda familiar, que es como solo pueden salir. Vamos a ver, ¿cuál es tu círculo? No, pues yo tengo tal negocio que voy a entender, ok. Pero entonces, si tú sales de esos trayectos, vas a... recibes un castigo del club, ¿no? Sí. O sea, estoy de acuerdo en ese sentido, como en el ejemplo que usas de... Si un jugador sale a cascarear, como hizo Cardona. Ajá. O sea, tú como equipo al que te cancelan el partido, que estás haciendo bien las cosas, y es como yo, ¿por qué? Ajá. O sea, los otros, pues, qué pena. O sea, que controlen a su jugadora, que mejoren como sus reglamentos internos. Sí, es correcto, porque creo que no han entendido que los jugadores están en una posición privilegiada en esta pandemia, que es como, a ver, este mismo ejemplo no lo van a decir, ay, ¿qué pasa si tú en tu trabajo? No, a ver, no es lo mismo un trabajo de oficina, o un trabajo en construcción, o un trabajo en operación de algún transporte público, o de lo que sea, donde tienes que sí o sí ir, y sí o sí vas a convivir con extraños, y sí o sí estás en riesgo de contagiarte. Pero los futbolistas están en una burbuja, ¿no? O sea, reciben mucho dinero como para quedarse en casa, para pedir todo domicilio, reciben mucho dinero como para solo ver a su familia, y reciben mucho dinero como para que solo vayan del entrenamiento a su casa, del entrenamiento a su casa. Y sí, está jodido, pero a todos nos toca estar encerrados. No, y además, alguna vez cuando fui a la universidad del fútbol, estaba el equipo entrenando, y alguien como que nos dio un tour, nos explicaba que, o sea, en condiciones normales, los jugadores tienen como vidas muy aisladas. Entonces, se van de temprano a entrenar. Terminaban de entrenar, ¿qué te gusta? Como a las 3, 4. Pero llegan, comen algo así como, que saben que tienen que comer, que ya les preparó su esposa. Y me decían que muchos se, o sea, toman una siesta después de eso. Entonces, que ya se despertan como a las 7 de la noche. Que ya ven a la familia un rato. Ajá, y te duermes y al otro día otra vez. Sí. Entonces, digo, entiendes que de repente tienes tu día libre y tú sales, ¿no? Y quieres salir, pero ahí es donde llega la responsabilidad. Sí, pero mi punto es, incluso antes de la pandemia, estaban esas normas de un futbolista. Sí, de cuídate. O sea, rara vez ves a un futbolista que no es por la pandemia. Sí, por eso justo es lo que digo, que quieren que se cumplan los protocolos, tiene que haber justicia deportiva. Y la justicia deportiva no es que se juegue hasta que todos tengan 11 contra 11. Así como el que entrenó mejor y el que hizo una mejor protomparada llega mejor al partido, el que se cuidó mejor llega mejor a un partido. Sí, de acuerdo. Y bueno, insisto, cosas como si ya sabían que había un contagio y lo alinearon, eso es un delito federal. O sea, no hay cura para el COVID. La vacuna no es una cura, es una, lo previene. No es cura, no lo cura. Si te enfermas de COVID y te ponen la vacuna, pues solo te dieron un piquete que te va a doler. Entonces, pues sí, eso pasó en la divertida Liga MX. Ok, pasemos. Curiosamente, la Liga MX, la Liga no tiene nada de culpable, ¿no? Pobrecita. No, pues las pruebas, ¿no? Sí, o sea, el decirles, oigan. Creo que fueron así como el barco con eso. Ajá, o sea, entiendo que es casa 15 y es por el costo, pero es un negocio que genera mucho dinero. Es como, es eso, no ganar dinero porque no se juega. Sí. A ganarlo en la Liga. Sí, pasemos a hablar del fútbol europeo. Fútbol. Este, como lo mencionamos en un par de ocasiones, tú y yo, en este podcast. Claro. En este espacio deportivo favorito. ¿Qué mencionabas? Que al Chelsea le hacía falta técnica. Ah, sí. Y, pues. Dijimos que iba, ellos fue el Manchester que ibas a pagar derecho de piso. Chelsea. Chelsea va, por los refuerzos. Sí, lo dijimos cuando regresamos. Sí, es cierto. Y luego lo mencionamos como tres semanas después. Ajá. Bueno, pues ya corren a Frank Lampard. Parece que Thomas Tuchel va a ser el que lo... Tome su lugar. ¿Qué te parece Thomas Tuchel? Pues, meh. Para la Premier. Pues, hizo competir al Paris Saint-Germain. Ajá. Creo que es una situación parecida con el Chelsea, ¿no? O sea, un equipo con poca historia y con mucho dinero, lleno de estrellas. Fue un buen relevo en el Dortmund. Sí. Porque lo desmantelaron. Sí, este, no me parece, o sea, o sea, no es como cuando llega Sergio Bueno a un equipo que dices como... Eh, te vas a salvar del descenso. Este... Creo que lo puedo hacer mejor que Lampard. Tiene más experiencia que Frank Lampard. A Lampard le hace falta un poco de... Pues, como en cualquier trabajo, no es lo mismo ser obrero que gerente, ¿no? Entonces, a todos nos pasamos horas aprendiendo el trabajo manual para después poder ser gerente. Y aún así, siendo gerente, aunque ya te sabes de memoria el trabajo de línea directa, no lo puedes hacer igual. Tienes que agarrar callo y ver... Ah, ok, ok. Porque le faltaba experiencia dirigiendo en general. O sea, no tenía tantos años dirigiendo en juveniles. Como, por ejemplo, Pepe Guardiola. Sí. Este sin Ainsidane, que de repente dices como, ah, ya es su primer equipo en primera división. Sí, pero tenía... O sea, si antes había sido auxiliar de Ancelotti, estuvo varios años en el Castilla, unos tres. Pepe Guardiola estuvo varios años en el Barcelona Juvenil. ¿Fue auxiliar de Mourinho? No. Mourinho fue auxiliar de Van Gal y Pepe era jugador. Ah, algo así. Facts. Se querían. Se mandó una vez una foto. Vamos a buscarla aquí en la conversación. Ya la voy a mandar. Voy a apuntarlo porque luego digo, ah, se la mando y no se la mando. Por favor, Shane. Este... Pero al final, y aparte, esos dos casos en específico, Guardiola y Zidane, ya estaban dentro de la institución. ¿No? Entonces, no es como que llegaran a una plantilla que no conocían porque veían los entrenamientos, de cierta manera convivían con el equipo, sabían la idea del proyecto deportivo. Frank Lampard se alejó del Chelsea. Como dijimos la semana pasada, se fue al Manchester City, se fue a Nueva York. Ajá. Y luego estuvo dirigiendo la Championship. Y pues en ese tiempo ya no estaban los jugadores con los que él jugó. Ajá. O sea. Entonces... Ya estaba Copa, Copa. Este, pues es algo que... Saludos Garman. Discutí con él de que le faltaba experiencia como a Sol Ziaer. Ajá. Que mucha gente dice, ¿cómo de dónde lo sacaron para dirigir al Manchester United? O sea, obviamente porque era exjugador. Ajá. Pero él dirigió creo que en Juveniles del Manchester. Dirigió en Inglaterra. Dirigió en Dinamarca. Y ahora, pues, son esos tres, cuatro años de experiencia que necesitas. ¿Me cae bien? No, sí, a mí también. De hecho, era uno de mis jugadores favoritos. Cuando... Mi primer acercamiento a Lampard en la vida. Ajá. Fue... Yo estaba... Creo que era quinto o cuarto de primaria. No, cuarto no. Quinto o sexto. Ok. Jugaba de medio contención en un torneo. ¿Lampard? No, yo. ¿En León? En León. Y, pues, nos dieron una playera bien pirata, pero del Chelsea. Ok. ¿Y yo tocó la de Lampard? No. ¿Eras el ocho? No, 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 no. O sea, nada que ver. Pero fue muy divertido porque de repente... ¿Te sientes Lampard? Un señor se me acercó y me dijo, ¿has visto los juegos del Chelsea? Y yo, no, ¿por qué? Y me dice, fíjate muy bien, juegas como Lampard. Así me dijo. Y dije, perros, pude haber sido profesional, pero no quise. Aunque sí me lastimé la rodilla dos veces. Pues mira, si estabas como en quinto o sexto, era apenas cuando el Chelsea... Lo acaban de comprar Abramovic. Pues era dos mil. Abramovic. Ya estaba Shevchenko, ya estaba... Sí, pero tenía poquitos años de haber ganado su primera Premier. Sí. Este... Sí, yo creo que a lo mejor tendrá por ahí diferentes periodos en equipos menores. Va a adquirir... ¿Que se venga a México? Sí, como Solari. Sí. Va a buscar adquirir esa experiencia que le hace falta. Y yo creo que va a regresar a lo mejor en unos diez años. ¿Quiere experiencia manejando jugadores que se venga a dirigir a las Chivas donde está la Chofis? Ya no. Lo presentaron... Ah, sí, es cierto. O sea, que va a dirigir a la MLS. Maldito sea. Que mira, o sea, como dijimos ahorita de Solari... Ajá. Breve nota. El Real Madrid, que la semana perdió contra el Alcoyano de tercera división... Ajá. Se hizo trending topic Solari. Ajá. Ajá. Es en el episodio anterior. Ajá. Ajá. Sí, de acuerdo. Yo creo que fue Roy Keane que dijo como, no, es que necesitaban otro delantero, Marcial no es centro delantero. Sí, no. Le dije, ¿qué opinas de esto? Y me dijo como, no, ya no veo fútbol. El fútbol está muerto, ya el deporte cambió. Y ahora, cada que manda el Manchester United es el primero en mandarme un mensaje. Entonces, no estoy diciendo que sea oportunista, no estoy diciendo que se estaba bajando el barco cuando vio que iba mal. En México no le llaman oportunista. Y de repente ya cuando están en primer lugar se subió. No estoy sugiriendo eso. En México les llaman villamelones, no oportunistas. Sí, yo tengo una definición diferente de villamelón. Sí, pues es que solo le vas cuando el equipo gana. No, yo siento que es como de esos que cuando otro equipo está bien, es como, no, es que es mi segundo equipo, me cae bien. O sea, como que se trepan al éxito. Ajá, de todo. De otro cuando el de ellos no está muy chido. Pues se está trepando al éxito del United. Sí. Y hace rato ya no le gustaba el United. Sí, y aparte le mando saludos porque siempre lo molesto de que Harry Maguire y Bruno Fernández son malos. No, no opino eso, pero como que es difícil, ¿cómo decirlo? Estadísticamente. No, dejar en claro que está siendo sarcástico cuando escribes un mensaje. Entonces, bueno, eso fue de la Premier. Y último tema del calentamiento. El Chucky Lozano. Jugó con el Napoli. Está siendo titular. Es el líder goleador del equipo. Tiene nueve goles. En dieciocho goles. Está dentro. O sea, no está cada uno sí o no. Está dentro de los líderes goleadores. O sea, es Zlatan que trae un récord impresionante. Creo que trae once, doce goles. No sé cuántos trae Inmóviles, no sé cuántos trae Cristiano, pero o sea. Ahí está cerca. Está en los top ten de goles. Y está cerca. Está cerca. Perdió el Napoli, pero metió el gol más rápido de la historia del Napoli. A los ocho, nueve segundos. Y perdió después el Napoli. Porque es lo que le ha pasado con Gattuso, lamentablemente. Se está confiando en el Chucky, pero tiene periodos donde se empieza a nublar y le cuesta el partido. Entonces, ahora iban ganando desde el minuto uno, que a eso es peligroso. Siempre. Entonces. O sea, es agradable, pero peligroso. Le empataron en el primer tiempo y luego al segundo tiempo le dieron la vuelta y no supo nunca reaccionar el Napoli. Pero puso esta chida ahí como la estadística. Es el gol más rápido del Napoli debe de estar en el top tres de la liga italiana. Que el gol más rápido lo metió hace poquito Rafa Leao contra el Sassuolo. A los siete segundos, creo. Ese lo vi así de reojo. Ya sabes que dije, como voy a poner el partido. Y en lo que me fui como a sentar de repente así de reojo que el gol y fue como. ¿Qué? Y lo analizaron en la estadística, Mr. Chip ahí estuvo y es el gol más rápido creo que de la liga italiana. Y creo que vale la pena un aplauso de pie al Chucky porque le pasó, dáselo en lo que les cuento, aunque no te veas. Porque le pasó lo que a muchos mexicanos en Europa llegan. ¿Aplauso de pie? Sí, un aplauso de pie. Muy bien. Pero ese es aplauso de pie y mano. No va a poder, ¿cómo? Qué vergüenza. Mejor no, no va a romper. Lo vas a tirar al estudio. Le pasó lo que a muchos mexicanos, lo que al Chicharito con David Moyes, que llegó un entrenador, lo borró por completo, dijo que no lo quería. O sea, como que... Le pasó a Marco Fabián. Le pasó a Marco Fabián, pero el Chucky dijo, pues me puedo ir. Dijo, no me voy, voy a jugar, voy a entrenar, voy a callarle la boca. O sea, si me dan tres minutos, voy a partirme a esos tres minutos. Y ahora es uno de los hombres de confianza de Gatusa. Sí, porque ahora, o sea, en la temporada pasada le hizo cosas feas. Sí. Que en ese momento decías como, güey, qué culero. Sí. O sea, le ocurrió un entrenamiento que le dijo en otra exactitud. Y así le pasaba a Chicharito, y así le pasó. No lo... O sea, lo tenía en la banca y ni la volvía a ver. Pero ahora lo entiendes que era como... Pues es como un clásico maestro estricto que cree en ti y ve tu potencial. Y te molesta para que lo saques. O sea, ahora es el hombre de confianza de Gatuso. Ya en los últimos meses, en los últimos dos meses, rara vez lo saca. Es el que está anotando. Yo creo que al final no lo vendieron, porque pues habían invertido mucho en él. Y lo iban a vender barato. Iban a tener que perderle o mandarlo a préstamo. Y la pandemia. La pandemia. Y yo creo que entre que él le metió más. Y Gatuso dijo como, vio su compromiso y empezó a confiar en él. Sí, pero es un aplauso como... Es un ejemplo para todos nosotros. Pues la cosa puede pintar negra, pero... Sí, y... Hay que meterle kilos. Estaba leyendo en la mañana que parece que Gatuso es de una cuerda floja. Otra vez. En Napoli, este... Llevar a traer a David Moyes, el villano de los... No, no, creo que se habla de... Rafa Benítez, otra vez. Rafa Benítez. Es como el Sergio Bueno de Europa. Que... No, pero Rafa Benítez es una Champions. Sí, sí, tiene una Champions, pero... Y ya. Y ya. Sí, nada más de una Champions. Es como Tomás Weiss que llegó a una final. No, pero ¿qué Champions tiene Rafa Benítez? Sí, sí, sí. A ver, dime cuál. ¿La del Chelsea? No. ¿Ah, no? No. ¿No la ganó con el Chelsea? No. ¿Quién la ganó? Tiene la del Milagro en Istambul. ¿Neta? Él era... ¿Cuál era el entrenador? Del Liverpool iban perdiendo 3-0 al mismo tiempo para la audiencia joven. El Chelsea fue Supercopa, ¿no? Sí. Sí, cuando trae el Chelsea... Y fue de interino. Sí. Llegó a media temporada, la terminó y ahí se... 2013, algo así. Sí, ganó esa Champions. Sí, siento. Ah, qué buena final fue esa. Sí, o sea, también en el Napoli le tocó cuando llegó como esta inversión grande que trajeron a Higuaín. Estuvo él, estuvo ahí un rato, se fue al Real Madrid. Y luego, por el Napoli, ha habido buenos técnicos. Creo que después de él llegó Sarri, después estuvo Ancelotti. Y ahora Gattuso que... Me sorprendió que llegara. Sí, fue como... Sí, medio random. Fue como Lampard, pero sin deberle nada a Gattuso. Ajá, medio random. Entonces, pues mira, bien, bien, muy chiqui. Pues vamos con el tema. Adiós calentamiento. Tema principal. Surgió porque el fin de semana como que se dio esta nota, medio tergiversada, como que se dieron ahí medio fake news. Como de... ¿cómo dicen? Se levantaron falsos. De chiste, ¿cómo...? Hay una palabra. Olvídalo. Esa era una palabra de señora de 60, 70 años. Pero ¿cómo qué? Pero se me fue la palabra. No sé, o sea, que utilizan para decir que es de broma. ¿Cotorreo? No, eso es muy juvenil. ¿Guasa? Esa es muy juvenil. Es este... Ahorita ya están en 30 los que dicen guasa. No sé, no sé. No sé a qué te refieres. Yo me iba a los 70, a los que están en 70, 60 años. Pero a ver si me acuerdo se las digo, si no, renuncio. Ok, este de Julio Gómez. Ajá, de la momia. De la momia. Se hablaba de... Bueno. No, dejemos la siguiente. De que cambio de carrera radicalmente. Ahorita lo hablamos. Pero entonces esto dio pie a discutir cuáles han sido los talentos mexicanos que desperdiciaron su carrera. Que tenían verdaderamente talento y lo demostraron. Sí, que había como mucho hype de lo que podían hacer, de su carrera. Y a la mera hora, pues, entre que de verdad no dieron el ancho y que tomaron malas decisiones. Y que tomaron decisiones. Entonces, top 5 de talentos desperdiciados aquí en México. Una mención honorífica tenemos. Mención honorífica al señor Cracklitos, ¿verdad? Ajá, porque hizo, o sea, Real Sociedad un crack. Selección un crack. Sí. Pero talento desperdiciado en el que pudo haber sido el mejor mexicano en la historia. Sí. Sin broncas. O sea, hasta cuando estaba en la MLS se rumoró que el Barcelona se lo quería llevar. Yo creo que estando en su prime, en la Real Sociedad, le daba para irse a un equipo top. O sea, a lo mejor regresar al Arsenal, que en ese momento como que no tenía una estrella chida. Le daba para que el Atlético de Madrid lo compraran a él y a Griezmann. Sí, pero mira, no. No, pues es que al final del día, pues estudian bien a los jugadores que apenas que van a invertir. Y si sabes que no le gusta el fútbol, es como... No, o quién sabe. A lo mejor le ofrecieron mucho dinero y a lo mejor dijo como, va a irme a esa ciudad. Híjole, es que me voy a tener que levantar muy temprano a ver el básquet. No, así de... ¿Quién sabe? ¿Y si me fuera a vivir en donde juegan los Lakers? Sí. Este, mira, yo quizás vaya a ser como... No vaya a ser de todo lado esto. Yo hubiera preferido que a una edad temprana ve la hijera como, bueno, me gusta el fútbol. Me voy a... No, pero de chavito, como a los 20. Ah, bueno. Que dijera como, ¿sabes qué, jefa? No me gusta el fútbol, ya sé que te compraste una bolsa bien chida con lo que te pagó el Arsenal. No me gusta el fútbol, voy a hacer otra cosa y voy a ver el básquet. Sí, o sea, sí. Sí, o sea, no la debe haber pasado, no debe haber sido el hombre más feliz del año. No, no, pero a lo que pues, o sea, como te dicen tus jefes, cuando estás cogiendo tu carrera, es como lo que hagas, hazlo bien y no hagas a medias. Entonces, este señor fue como, pues es mi trabajo y la neta es que los grandes resultados que dio fueron la media. Sí, pero también hay que entender que la carrera del futbolista muchas veces inicia por necesidad. O sea, si tienes talento y no vas a tener la oportunidad más que ahí, es como, ¿podría solucionarme mi vida o hacer vivir como decían? Y si los memes hicieron de Julio Gómez toda mi vida. ¿No? O sea, es como... Sí, pero no sé, no sé realmente el contexto en el que haya crecido Vela. A mí me da la impresión de que no tenía esa necesidad. Es de Cancún. Y luego, Cancún no solo es la Ribera Maya con hoteles ricosos. No, a mí me suena que era medio de fin. No sé, no sé, habría que confirmarlo. Yo siento que a lo mejor... Pues Alejandro Vela, su hermano, alguna vez ha dicho que sí, no la pasaba muy bien. Entonces, o sea, no necesariamente... Pero porque estaba opacado, por favor. No, o sea, no tienen que salir de un contexto como Orbelín Pineda. Orbelín Pineda sí... Ah, sí andaba... Es probablemente las historias de un origen más difícil que viste. Humilde, sí. Y brasileños hay muchos. Sí, bueno, pero en México, de las últimas historias de éxito, probablemente los que vienen de un contexto socioeconómico bastante más difícil. El Carlos Vela, Alejandro Vela, por lo que sé por Alejandro Vela, la familia no la pasaba tan de maravilla antes de que ambos se hicieran futbolistas. Porque antes de Carlos, Alejandro jugó en Cruz Azul. Es más grande, ¿no? Sí. Y lo hacía bien. Era un buen extremo. Pero pues, digo, al final del día, si después tu hermano menor de repente llega a Europa, es como, ah, entonces tú eras malo. Y es como, no, era un buen jugador en México. Y por eso digo también, o sea, decir, ok, puedo... Soy creyente de eso, a lo que voy es que Vela no me da esa espina. De que, bah, voy a llevar a mi familia. Me da como esta vibra de que es medio egocéntrico, medio... Ahí se me fue también una palabra. Pero sí es muy cercano a su familia, ¿verdad? Sí, no sé. O sea, sí suele compartir mucho con sus amigos, con sus familiares. Se me fue la palabra. ¿Qué? ¿Narcisista? Selfish, este... ¿Egoísta? ¿Egoísta? Ajá. Entonces no siento que haya sido como, no, lo hice por mi familia. Yo creo que... O sea, y no necesariamente por mi familia, pero pues... Para salir él adelante, ¿no? También. O sea, para... Cualquier otra profesión que hubiera escogido... No, claro, claro. No hubiera ganado lo que ganó. O sea, no estoy diciendo que no se vale. O sea, siento que hay un montón de futbolistas que lo hicieron así. Sí, que seguramente... Pero siento que Vela no es así. Les gustaba más escribir que jugar fútbol. Siento que Vela no es así. Es... No sé, me voy a un despido de mi frente. Pero bueno. Pero bueno. ¿Cuál es el que sigue? De Vela, pasémonos a un caso medio similar. Al cinco. Su compadre. Número cinco. Ahora sí. Giovanni O'Santos. Que a ver, yo me acuerdo cuando fue campeón sub-17. Y decir como, güey, es que está en las inferiores del Barça. Y pensar como, es que Giovanni podría ser de los mejores jugadores del mundo. Y que en Barcelona, España, pensaba que iba a ser el sucesor de Ronaldinho. O sea, lo veían así como de, güey, es que tenemos un mexicano. Sí, y al final, mira, creo que fue más que esa camada de juveniles del Barça, no de el ancho. Porque después, un par de años, como que se le dio la oportunidad a Boyan. Y también se perdió el señor. Y también que esa camada, cuando Giovanni empezó a tener sus oportunidades en el 2006, 2007, también las empezó a tener Messi. Y es como, si tuviera que escoger uno. De acuerdo. Sí. Y también, o sea, pero cuando, como dices, llegó Messi, cuando fue como el... ¿Empezó a debutar? No, cuando se afianzó en el puesto. Salió a préstamo a varios equipos. Y no, no empezó a hacer las cosas bien hasta el Mallorca. Ah, cuando el Mallorca. ¿Fue primero el Mallorca y luego el Racing? No. Racing y luego el Mallorca. Racing en segunda división. Ah, y luego el Mallorca. Y creo que estuvo yo en el Mallorca en la primera. Y ahí en Villarreal. Pero en realidad, o sea, lo llamaban a la selección por haber sido que a ven sus 17. Mucho tiempo. Y porque de repente te da la pincelada. O sea, su mejor momento con la selección fue con el Chepo de la Torre. Creo yo, esos dos años que estuvo el Chepo. Sí. Que fue cuando... Firmala ella. Ajá, fue esa Copa de Borre la jugó impresionante. Hasta Torrado y Israel. Ok, pero por ejemplo, cuando lo llamó Aguirre al Mundial Previo. O sea, no me acuerdo en dónde jugaba. Creo que era el Tottenham todavía, ¿no? Ajá, o cuando jugó en Turquía. Y la neta, no era el titularazo. O sea, lo llamaban por lo que podía ser. Ajá, pero si era una buena delantera tener a Giovanni y Vela de Extremos. Era como, ah, pues al menos es una delantera rápida, ¿no? Sí, sí. A mí realmente me... Como el juego contra Italia, que se metió un pasesazo. Ajá. O sea, en el Amistoso. Sí, sí, sí. Y en el Villarreal llegó a hacerlo muy bien. Ajá. Le metió un goleazo al Real Madrid. Convocautemoc. Me rompió el corazón cuando se fue a... A Galaxy. ¿Al Galaxy? En ese momento se murió para mí. Pues es que aparte era alguien que dependía mucho de su agilidad. Y en el Galaxy, aunque era bueno en el MLS, sí ganó peso. Sí. Entonces, de repente llegaba a las elecciones como, oye, ya no burla nadie. O sea, antes podía fallarla, pero se quitaba tres en el mismo lugar. ¿No? O sea... Sí. Pero podía regarla, horrible. Pero se los quitaba. Y después... Sí, sí, sí. Y aparte me dolió todavía más cuando convenció a su hermano. A Jonathan. De irse. Y pues... Del Galaxy, la neta en el América... Híjole. No, en el América... Yo creo que empieza a estorbar. En el América de repente es como... ¿Y si lo vendemos? Sí. Pero, güey, ¿a quién se lo vende? Sí, no. ¿Quién le va a pagar ese salario? Entonces, yo creo que si lo vende el América tenía que ser una liga exótica de bajo nivel. A China. Y mira, a Zárabes. A Zárabes. A lo mejor regresa a la MLS. Sí, pero ya no lo van a aceptar como jugador franquicia, por ejemplo. No creo. A lo mejor en uno de estos equipos nuevos, de las franquicias nuevas que se abren. O sea, chance en uno de esos. Pero bueno, ese fue Giovanni dos Santos. Número cuatro. Tu pollo. Mi pollo. Que no es el pollo. Mi pollo es el pinado. De él vamos a hablar al rato. Sí. El Gullit Peña. Tu muchacho. Mi muchacho. A ver, el Gullit Peña, antes, cuando estaba en León, llegó en Liga de Ascenso. Pues era bueno. Le decíamos que era un toro. Porque no era el más dotado técnicamente. Este, pero agarraba el balón, corría frontal y nadie se la quitaba. O cuando, o sea, de la banda le tiraban así como afuera del área y llegaba con todo el impulso. Sí. O sea, era un toro. O sea, nadie. Estilo Tony Cross. Ya sabes que llega, corre unos cinco metros y nada más. ¿Sí? Pierna Luis Montes. Pero, o sea, a esa selección también llegó. O sea, la pedía a gritos, pero el Chepo no le está dando la oportunidad. O sea, el que lo lleva es el Piojo con esa selección Zeta, güey. Ajá. Ajá, León, América y un par más. O sea, incluso en esa todavía, en esa selección estaba jugando muy bien. Pero el pollo del Piojo era Juan Carlos Medina, este, Guardado y no me acuerdo qué otro. Ah, y Montes. Eran esos tres. Ese era lo que quería el Piojo ahí. Juan Carlos Medina, Guardado y Montes. Entonces, algo pasó que el día que se fracturó Luis Montes, que me acuerdo que empezó a haber un rumor de que se iban a llevar al Gullit y que, en León, antes de que Matosas perdiera piso, y Matosas le decía a sus conocidos con los que comía en un restaurante de Argentina, les decía, lo que nadie se ha dado cuenta es que si se quieren llevar al Gullit, se tienen que llevar a dos jugadores, que era el Chapo. A partir de ahí, en León bajó su nivel, bajó su nivel, bajó su nivel, bajó su nivel, porque luego, luego, ya no estaba el 10, pasó él a tener esa batuta, pero él no es un 10. O sea, por mucho que pareciera 10, era un box to box. Sí, yo de esos convocados al Mundial del 2014, yo estaba convencido que sí hubiera Europa. Yo dije, a lo mejor se lo agarra así como un Villarreal, un Deportivo de La Coruña, o sea, en un equipo de media tabla de España. Yo dije, híjole, la rompería chido. Sí, pero no. Y no, y también, o sea, se fueron combinando que se rompió su amiguito y se afianzó Guardado y Herrera. Que Herrera fue, o sea… También de último momento. De último momento. Esa selección se armó el último amistoso. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, cuando se lesionó Montes… Sí, se especulaba que iba a jugar Guardado de carrilero por izquierda. Exactamente. Este, creo que la hayan por derecha. El día que se lesionó Montes, sin mal no recuerdo el contención, porque ya no estaba el negrito Medina. Que lo cortaron, ¿no? Ajá, era… no, o se lesionó, según yo se lesionó. Era Héctor Herrera, era el contención, fijo. Y entonces se lesionó Montes, dijo, pues, mando a Herrera ahí, meto al gallito, porque ya no tengo más. Y de repente se armó, probablemente… ¿Qué esos partidos amistosos previo al Mundial? O sea, a lo mejor los resultados no acompañaron a la selección, pero fueron buenos partidos. No, y fueron buenos partidos… Contra Portugal perdieron, pero fue un muy buen partido. Y… De Herrera. Y le dieron este panorama al piojo, porque si no hubiera llegado sin selección. Sí. Eso de… o sea, a inicio, antes eran Montes, Medina y no me acuerdo cuál era su turno. De ser mediocampista, la neta. Guadalina, ¿no? Este… el punto es que, o sea, eran tres mediocampistas. Pues nada más porque no podía convocar a Osvaldito. Sí, o al Zambuesa, lo intentó. Pero ninguno de esos tres jugó de titular. Después terminó Herrera, que era su contención suplente, terminó de volante. El gallito, que era el más borrado de contención, y guardado, que era su carril, lo de volante. Y fue, lo que yo me atrevería a decir, el mejor mediocampo de México en el Mundial en mucho tiempo. Este… Jonathan, ¿no? Jonathan dos Santos, estaba el Conejo Brizuela, Aquino… Que creo que lo llamaron… ¿Fue ese Mundial de Jonathan? Eh, no sé, según yo. Entonces Jonathan… Ajá. ¿Pensaste que lo querían llevar? Que lo querían llevar. Ajá, o sea, creo que fue con Santiago, que decía, no hay contención, hay que poner… Y yo en ese momento le puse… El contención debería ser Jonathan, pero era cuando estaba necio, que aunque quería jugar en el Barcelona. Ajá. Y no, güey. Ajá. Entonces, pues se tardó en… En irse. En irse. Se fue a olvidar con su hermano. Y la neta, se fue muy joven al… Sí. Al Galaxy. Que los contenciones terminaron siendo el gallito y Salsío. Ajá. Pero bueno, el Gullit, después de eso, llegó, se perdió en León, luego tuvo un torneo de ocho goles, apantalló a todos y lo compró Chivas. Ajá. Y ahí hizo un primer torneo de ocho goles, falló un penal contra América. En la liguilla. En la liguilla. La afición lo colgó y esperaban que volviera a ser otro torneo de ocho goles cuando, pues, es un contención, no es un 10 y los ponen de 10. Ajá. Y no los hizo, dijeron, qué decepción, falló un penal contra América, no se lo perdonamos, bye. Sí. ¿Y entonces se fue a Cruz Azul? No. Sí. No. ¿De Chivas se fue a Cruz Azul? No, de Chivas. Sí. Regresó a León. Ah, bueno. Y ahí se fue a Escocia. ¿De León se fue a Escocia? Sí. Caicinha se lo llevó al Rangers y cuando Caicinha llegó a Cruz Azul, se lo trajeron a Cruz Azul. Ah, sí, es cierto, con razón. Es que esa segunda parte con León… Sí. O sea, ni se volvió. Y luego de Cruz Azul que anduvo en Necaxa, lo corrieron, luego anduvo en el ascenso, luego intentó en la Liga de Expansión, con matosas. Y todo por su problema de bebida. Y ahorita creo que está buscando en Centroamérica. Sí. Todo empezó porque en Chivas le empezaron a ver que bebía mucho, después en Escocia nos rindió, incluso solo otra vez… Cruz Azul en Escocia seguramente le entraba el scotch. El scotch. Entonces, pues es probablemente uno de los mejores contenciones box to box que ha tenido México en los últimos años, desperdiciado. Sí. Bueno, número tres. Tu pollo. El pollo briseño. Oye, pero jugó. El carnicero. Pero le fue muy bien en Portugal y… El carnicero de Giovanni. El carnicero de Giovanni. Híjole, pobrecillo. ¿Por qué? Su carrera puede haber sido otra si se quedaba en Portugal. O sea, si se le abría la posibilidad. ¿Crees? Pues pintaba para ser un jugadorazo allá. Era de los mejores defensas de la liga. Siempre estaba en el once de la temporada. Sí. Y su equipo descendió. Y su equipo descendió. Pero a ver, una recapitulación rápida de su carrera. De las fuerzas básicas del Atlas. ¿En el Atlas jugaba bien? Ajá. Era el número cuatro de la selección. El capitán de la selección. Entonces lo empezaron a comparar con Rafita Márquez. ¿De las 17? Sí. De las 17. Y jugaba muy bien. Y anotó el gol en la final. Sí. Debuta con... Atlas. Con Atlas. Le va bien. Se va a... Tigres. Tigres, por alguna razón. Jóvenes, ¿por qué se van a Tigres? Sí. Este... Yo sé que seguramente les ofrecen mucho dinero. ¿Para qué? Pero prueba de ello. Ve lo que le está... Tigres y Monterrey, ve lo que le está costando al Pochito González. Que son sus lesiones, pero... Sí. Y... Todos los jóvenes. Y después anduvo en Veracruz. Sí. Anduvo en Bravos, creo que en segunda división. Ahí se me lo recuerda. No me acuerdo si fue en Veracruz o en Tigres, que lo probaron de lateral derecho. Sí. Y de repente da el salto a... Europa. A Portugal. A un equipo chico. Ajá. A Almadeiras, creo que... Si no mal recuerdo. Y terminó descendiendo el equipo. Pero a él le fue muy bien en lo individual. Sí. Entonces, regresa Chivas. Y cuando regresa, da una entrevista diciendo que tenía ofertas de Portugal y de Francia. Ajá. Pero sale con una jala de como... No, es que si Chivas... Creo que fue el que te dijo. Él fue el que dijo. No, si Chivas te llama, pues tienes que ir. O sea, como muy romántico en ese sentido. Que aparte es cantera de la clase. Exacto. No mames. Y ahora... Seguro también le ofrecierán más dinero en Chivas. Probablemente. Probablemente, sí. Mi punto es... O sea... Pues se perdió. Yo hubiera preferido quedarme en Portugal. También creo que no me dio muy bien que iba a llegar a Chivas cuando Chivas tenía buenos centrales. ¿No? ¿Quién no estaba tan bien? Pues... ¿Seguía dos balos de la anís? Pereira. Todavía. Ok. Y después se trajeron a Irán Mier. O sea... Andaba todavía salcido por ahí. Entonces, pues... Era difícil colarse. Sí, pero se le dieron las cosas. Empezó a jugar. Sí, pero no. Le partió la pierna a Gio. Lo criticaron mucho porque festejaba las barritas. A mí no se me hacía malo. Eso estaba bien. Pues es como, mira, vive muy apasionado. Sí, o sea, creo que... ¿Quién daba el ejemplo? Creo que fue el ruso Samohilnik. O sea, como en el fútbol americano... Se festejan las acladas. Se festejan las acladas. Los esquineros festejan cuando le quitan el balón de las manos al receptor. En el básquetbol... Hasta cuando solo... Ni siquiera una intercepción. O sea, solo... Ajá. En el básquetbol se festejan los... Tapones. O sea, las tapas, los bloqueos. ¿Por qué en el fútbol no se acostumbra a festejar una barrida? Las atajadas. Las atajadas. Es extraño, sí. O sea, las atajadas o cuando las sacas en la línea de gol, sí. Pero una barrida, o sea, super X, como en la línea de fondo, ¿por qué no festejarla? Aparte, tú escuchas adentro de un estadio, se barre con todo un jugador limpio y fuerte. El estadio grita. Sí, se emociona. O sea, ¿por qué sí ellos se emocionan? Sí, es como... ¡Uh, buena esa! Sí, ¿por qué jodas no? Pero ahorita parece como estancado. Ajá. Su... Este... ¿Cómo decirlo? ¿Podría regresar? Su progreso. Y volver a empezar. No le vendría mal al Atlas. Y a él tampoco. El Atlas es una burla. Y podría a lo mejor volver a empezar su... Revitalizar su carrera. Y ahora del Atlas a Tigres. Sí. Regresar a los equipos donde no le fue bien. Ajá. Es que también han tomado malas decisiones. O sea, Tigres, como que ¿por qué? Justo cuando estaba Uguayara y yo niño. Ajá. Y la Palmera. Veracruz. ¿Por qué te dirías a Veracruz? La Palmera arriba es que era el cambio... Sí, con sentido del Duca. No sé por qué te dirías a jugar a Veracruz. Bueno, a lo mejor es así. Pues para jugar. Como que Curi siempre convence a gente que es como... ¿Qué? Cuando se llevó a Sibaldi... Siempre dijo, ¿qué? Debe tener buen verbo. Sí. El señor Curi. Pues es político. De acuerdo. Bueno, Pueblo Briseño, número tres. Número dos. Un compañero de generación, el Pueblo Briseño. Que se volvió viral. Que se volvió... Una figura... Era como un niño héroe, ¿no? En su momento. No manches. Yo creo que... Por la situación. Hay personas que se vestían como él en la calle. Sí. A ver. Sé que mucha de la audiencia es bastante joven. Y hace diez años, ¿no? Que fue el... No manches, ya fueron diez años. Ese mundial estaban chavitos. Entonces no lo recuerdan, no lo ubican. No tienen contextualizado lo que es Julio Gómez. Pero Julio Gómez venció... Él solo, así en las historias del fútbol mexicano, él solo se levantó herido y venció a la Alemania, que fue campeón del mundo mayor. Sí. A la misma generación. Vamos a contextualizar. Vamos a decir... ¿Qué pasó? O sea, creo que estaba teniendo un buen torneo en general. Creo que en esa selección sub-17 no había como tantos talentos individuales. Era más el equipo. Los talentos más sobresalientes era la zurda de Fierro, Marco Bueno, que ya había debutado. Jugaba en León en ese entonces en Liga Ascenso. Entonces se le dio con colmillo. Fierro y el pollo. La zurda de espiricueta maravillosa que tenía. Tenía buen toque. Y de cambio, lo más espectacular que tenía en la selección mexicana lo tenía en la banca, que era Giovanni Casillas, que era el jugador que entraba y hacía ruletas. De Chivas, ¿no? De Chivas, que después se fue a... no me acuerdo dónde. Kevin Escamilla. Kevin Escamilla. Tostado. Me. Tostado. Ese estaba en Tigres, ¿no? En Tigres, tal vez sí. Pronto es que no había un Giovanni o un Vela. Ajá, o sea, no había una estrella que decías. Como da selección. Pero jugaba muy bien la selección. Ajá, era una buena conjunción de equipo. Carlos Guzmán era el central y después se hizo lateral. ¿Neta? Sí. Ah, mira. Entonces, semifinal en Torreón contra Alemania. Cerradísima. Iba ganando, creo que México luego, luego, ¿no? ¿Empezó ganando Alemania? Empezó ganando México y le dieron la vuelta. Ajá. Típico. ¿Sí? Muy al estilo que fue el Mundial en 94. Sí. No, sí, 94, ¿no? Entonces. Y 86. Se me pone la piel de gallina porque sí fue un momento histórico. No, fue impresionante. Me acuerdo que estaba el partido y yo estaba en mi clase de piano. Sí. Y el primer así. Y regresé como en friega a ver el de escenas, ¿eh? Entonces, último. Es uno de los partidos más emocionantes. Sí, de la historia del fútbol mexicano. Incluso del mundo porque es muy dramático. Pero es una película. Sí, pero es que no tan tan grande lo vio porque era suficiente. Ajá. Ah, por eso. Entonces, faltaban como que tres minutos. Si Kuno Becker lo hace, dices, esto es una mamada. Faltaban como tres, cuatro minutos. México empezó a ganar los primeros minutos, le dieron la vuelta. Ajá, llegan perdiendo. Ya al minuto ochenta y tantos. Sí, como ochenta y siete. Y Torrión, este sol, curioso que cuando ves los partidos de día del Santos, se vuelve muy naranja y caliente. Así se veía el ambiente, el estadio lleno. Como un western, ¿no? Ajá. Era el estadio lleno. Este, lleno. Todos presionando mucho porque era una semifinal del mundial. Sí, ese sí, México era local. Tiro de esquina. Ajá. Se entra, es pericueta. Ajá. Y termina siendo gol olímpico. Pero. Y pero. En el proceso. Al ir al remate. Fue gol olímpico, por un poco, ese desmadre. Sí. Hablando de bloqueos estilo Quiroga. Julio Gómez. Más o menos fue algo parecido. Probablemente con Baro hubiera sido favor, ¿no? Este, porque le remató la cabeza. De acuerdo, entonces Julio Gómez en ir a rematar, choca cabeza. Pero le remató la cabeza. Sí. Sí, o sea. Sí, o sea, cabeza sucede lleno a un alemán, a un alemán y termina entrando gol olímpico. El espiricueta sigue el balón y entró. Entonces, sacan a Julio Gómez. En camilla y lleno. Sangrando. Playera sangrando. Y cuenta como el chisme, la historia como romántica que cuentan después que el potro, le dijo, como levántate, ahorita metes el gol y él gane. Ajá. Espera. ¿Y estaba sangrando asqueroso? Sí. Entonces, los médicos le pusieron una venda y como pudieron, por eso le llaman la momia, porque estaba todo envenando. Sí, todavía no entraba esta moda de poner gorritas de matación. Y hoy en día no hubieran dejado regresar a un futbolista de 16 años. Tiene 16 años esa lesión y volver a jugar lo pude ver. No, pues ve cuánto tiempo se está tomando con Raúl Jiménez. Ajá. Era de otros tiempos, chavos. 10 años no es tanto. Este. Bueno, entonces, le están vendando. Ya no había cambios probablemente. No, pues ya habían echado toda la carne al asador. Y el potro, dicen, que le dice como, levántate. Y vas y metes el gol, güey. Ajá. Y no recuerdo cómo se ve esa jugada. Nárralo. De repente llega otro tiro de esquina para México. Ok. Vuelve a ir Espiricueta a la esquina. La afición se prende porque dijeron, ya lo vimos. Va a volver a caer en un olímpico. Lo están viendo. Todo mundo le pide un gol olímpico. Mandan un centro. Según yo es rechazado. O sea, pero peinado. Ajá. Se avienta una chilena, lo anota, y así como ahorita Carlos se pone a llorar. No es necesario, tienes los ojos vidrios. Este. Y de repente, pues explota el estadio. Es una fiesta impresionante. Y México venció a Alemania. Misma generación que, ocho años después, fue campeona del mundo. Y que la selección mexicana desaparecieron todos los futbolistas de esa generación. Y que de esos campeones del mundo alemanes, no sé cuántos había de esa generación. Llegó uno en la banca. Ay, siempre se me olvida el nombre porque no me gusta mucho. Es un mediocampista, media box to box. ¿Christoph Kramer? No. Ah, creo que él estaba. Creo que era él, ¿no? Pero no, hay otro. Según yo, jugó en las confederaciones. Jugó en el, creo que Liverpool. Emrechan. Sí. Ah, Emrechan, sí. De acuerdo, él sí estaba. Sí. Entonces, ese fue el hype de Julio Gómez. Sí, ya después, la final fue muy fácil contra Uruguay. De acuerdo. Ya venían con la moral hasta arriba. De acuerdo. Y Julio Gómez jugó con su venda en la final. Sí. Y después de eso llega a Pachuca, Hugo Sánchez. Ah, Hugo Sánchez. No, era de las formas básicas de Pachuca. Llega Hugo Sánchez y le empieza a dar minutos. Lo cual está bastante bien. Que Hugo Sánchez, aunque nunca me gustó que estuve en Pachuca, debutó como a 15 jóvenes. De hecho, en una de esas, si lo aguantan, porque seguramente fue muy conflictivo por lo que he escuchado de él con la directiva. No, pues ahí dice que vivió aquí en la ciudad, y que iba a Diario a Pachuca, o que iba como cada tercer día. Sí, pero si lo aguantan, o sea, de estar debutando a jóvenes, no, de esas pudo haber explotado un montón de mexicanos. No, pues él debutó a Pizarro. Ajá. O sea, pudo haber explotado un montón de jóvenes que luego se perdieron. Sí, entonces le empiezas a dar minutos y como que, pues mira, no es una gran cosa porque decías como, ah, pues está, chavo. Y luego, como suele suceder con varios jugadores que prometen o que tienes esperanzas, que a lo mejor sabes que en ese momento no es tan fácil que jueguen. Pero que dices, a los 22, 23 años ya va a empezar a haber. Exacto. O sea, chavita, güey. Sí, tenía 16 años cuando fue. Entonces, uno normal, lo empieza a prestar con esperanza de que juegue, se curta, haga experiencia. Porque es diferente jugar en juveniles, 17 años, con 17 años jugar en liga de ascenso contra ya profesionales, o sea, gente con experiencia. Y un préstamo, y otro préstamo, y otro préstamo. La compra chivas. ¿Neta? Sí, fue un chivas. Bueno, y división es para abajo, y división es para abajo. Creo que andaba en la, en la premier, ¿no? Una madre así. O sea, la tercera y la cuarta. Después de Chivas, no. Y anduvo en la de balompié, y hace dos años o uno, fue que declaró de forma muy polémica que Pachuca luchó a perder. Porque, ¿cómo se atrevieron a ofrecerle un sueldo de 10 mil pesos a sus 17 años? Perdóname por pagarte lo que te merecías, aunque fueras un joven. Ajá, o sea, dijo, es que yo venía a ser campeón del mundo, ¿y cómo se atrevieron a ofrecerme 10 mil pesos con 17 años? Seguramente en el tabulador de Pachuca es como, ¿cuál es el sueldo menor para un jugador del primer equipo? Sí, güey. 10 mil pesos, o sea, pues dáselo. O sea, Pachuca ni siquiera le ofreció un gran contrato. Sí, sí, sí. Era... Está a punto Slim de hacerse socio. Pero tampoco, o sea, Pachuca nunca ha sido históricamente un equipo rico. Aparte de Slim, sí le invirtió a Pachuca, pero... Lo hizo para aprender. Ajá. Lo hizo para intentar llevarse la concesión de televisión abierta. Sí, y... Güey, para... Creo que en Pumas, por lo que me ha contado un amigo que estuvo ahí, en Pumas, en la sub-17, creo que su sueldo era como de entre 2 mil 500 y 5 mil. Ajá. No... Creo que era 2 mil 500 y la 15 mil, entonces 5 mil. Aparte, ponte a pensar que eres un jugador de 17 años, pero que ya demostró talento. Güey, qué chingón poderle enviar a tu familia 10 mil pesos al mes, güey. O sea... Que aparte no necesitas, porque vives en la casa-club. Ajá, o sea... Vas a la escuela ahí, porque Pachuca es una escuela... Escuela, o sea, no de fútbol, o sea, una escuela... Una prepa. No te están echando a perder, o sea, si tu familia no la está pasando bien, le haces esos 10 mil pesos y con eso come. Es un parote. Ajá, o sea, come y pagan la renta. O sea, no sé, nunca he mantenido una familia. Aún. Pues aún no, pero... Este... No, nunca, nunca... A mí que 10 mil pesos me sobra. Sí, yo creo que en Pachuca debió de haber jugado unos... Pero es que, ¿cuándo empezó la Copa MX otra vez? En el 2012... 13. No sé si alcanzó con Pachuca a jugar, por ahí. Me acuerdo que cuando subió a León dije así de... ¡Ay, no voy a poder ver al Tecos! Porque descendió y le tocó en el grupo del primer torneo de Copa y dije... ¡Ah, qué cagado! Ok. Entonces, no sé, jugó muy poquito en Pachuca porque como que se vio que no traía tanto, por juventud yo creo. No, y porque no era tan habilidoso, era un medio por derecha... El equivalente a Milner. Porque era bueno, pero tampoco era... Desequilibrante. Exacto, sí. Sí, ¿no? Exponiéndolo en jugadores de otro nivel. Y entonces, la noticia que trae a este fin de semana... Ajá. Que se tergiversó ahí la información... Fue que era albañil. Sí. En Estados Unidos. Porque subió en sus historias de Instagram... Que las vamos a buscar, las voy a apuntar y... Para que la ponga Shane, subió a sus... Si no hay que ponga aquí, inserta imagen de Carlos. Sí. Subió que muy temprano puso como, vámonos al jale. Y ve sus siguientes historias y está como en una construcción. Entonces, surgió el rumor de que pues ya era constructor en... Que era albañil. Que era albañil en... En Estados Unidos. Todavía era constructor para no demeritar. Pero albañil no es un oficio demeritado. Entonces... No, no. O sea, para decir como... Constructor. Tienes muchos prejuicios hacia el oficio de albañil, Carlos. No, no, no. O sea, porque los comentarios que empezaron a hacer en su red en Instagram. Ajá. Que ahora es privada. Que es lo que decían. Que decían, ah, ahí se fue albañil. O sea... Sí, es que en Estados Unidos no tan... O sea, no... No está tan mal pegado como albañil. Por eso sí le dije constructor. Porque en Estados Unidos sí es más vista como constructor. Ajá. O sea, aquí albañil es como muy, muy menospreciado, como dices. Pues sí, se me menosprecia a esa persona que construye los muros de tu casa que no se caen. Exacto. Y es como, güey, si a ti se te rompe una puerta, no sabes cómo arreglar. Sí. O sea, por eso dije como constructor. Porque allá es como un poquito más... ¿Más apreciado? Ajá. Y no es como... Bueno, X. Ajá. Entonces, surgió que era albañil en Estados Unidos. Ajá. Y por ahí luego surgió que no. Que él tenía como una mini empresa constructora. Y pues le toca trabajar. Ajá. Que de vez en cuando le toca trabajar. Que si es el caso de tener la constructora, pues entonces me parece que no fue tan güey con su dinero y lo invirtió en algo que... Que le va a ganar mucho dinero. Ajá. Pero... O sea, lo chistoso aquí es que no despegó su carga futbolística y de repente como es que es albañil. Y dices como, oh, shit, esto es muy mal. Porque aparte es el protagonista de las historias, una de las historias más épicas del fútbol. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, mira, no, no, no... No se sabe bien, porque ya su cuenta de Instagram es privada, pero parece que la empresa de construcción es de él. Antes del oro olímpico... Tampoco es una empresota, pero es empresario. Es un empresario. Antes del oro olímpico, ese gol y las confederaciones que ganó México, eran los momentos más épicos de la selección. ¿Sí? Sí. Y no fue... Ok, épicos. No más grandes logros. Ajá, no, épicos. Ok. La posición... Número uno. Que nadie quería tener. Que tiene un asterisco porque mexicano, mexicano... Jugó en la selección mexicana. Ajá. Y nace en México, pero como que hubo momentos donde no se sabía así jalado con nosotros. Ajá. Número uno. Nérico Castillo. Crack. 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 En Grecia. Y en Venezuela. Un baile que le dio a Brasil en Venezuela. Toda esa copa marica la jugó de crack. El gol que le hizo a Brasil. Sí. Este... Este... 2007. El que venía del 2006 de tener un mundial de yoga bonito pero que no le fue bien. Y el que fue a la postre campeón del torneo, Brasil. Con una selección B. Que sabemos que una selección B... De... De México. O sea, sí era... Sí tenían el ano. O sea, era un buen equipo. No estaban... O sea, las estrellas estrellas. En México. O sea, no era la selección que ha habido al mundial en el 2006. En México, como dato curioso... ¿Quién era el entrenador? Hugo Sánchez. Jugó la Copa Oro que perdió la final contra Estados Unidos. Y perdió para la Copa América a Guardado, que recibió un golpe en la final de Estados Unidos. Rafa Márquez porque jugaba en Europa. Jared Borghetti porque jugaba en Europa. Carlos Salcido. Ricardo Osorio. O sea, México iba con una B también. Perdió sus estrellas. A todos los que jugaban a Pabel Pardo. A todos los que jugaban en Europa. Cierto. Llevó a... Entonces, de repente, te das cuenta que Hugo Sánchez dice poner a Israel Castro de lateral. Yo creo que iba a Juan Carlos Cacho. Llevaba Pinto. Cacho y Nery Castillo. Nery Castillo jugaba de cambio, de extremo, de repente. Media punta. De media punta. En la de este. Y acá llevó a Fausto Pinto, de lateral izquierdo. A Israel Castro, de lateral derecho. Antes de que fuera de contención. A Jaime Correa también. Este... Sí, me acuerdo porque llevó como a varios de Pachucas. A Cacho de delantero. O sea, era un equipo meh. Guardado era el crack y pues ya no podía jugar guardado. Venía a hacer un Mundial 2006, un partido. No, y aparte en 2007 guardado tenía igual como 12 años. Sí. Entonces, ya ha sido un chavitito. Pero era una... O sea, ya estaba en el Deportivo de la Coruña. Ah, claro. O sea, tenía como tres minutos jugados. Lo vieron y fue como, este güey tiene que ir al Mundial. Y luego llegó al Deportivo. Y en esos tres minutos le metió dos galazos o tres a ocho. Sí. Y ya llevaba un año jugando en el Deportivo. O sea, ya pintado. Pero pues no estaba. Entonces jugaba Ramoncito Morales. Y en ese partido, Nery Castillo le metió un baile a Brasil. La notó. Golazos. Uno de los goles más bonitos de la selección mexicana. Muy brasileño. Con dos sombreritos. Muy brasileño, sí. Este, después en ese mismo torneo golearon a Paraguay 6-1, 6-0, una cosa así. En cuartos y final. Después se perdió contra la Argentina de Messi. Este, que le hizo goles a Osvaldo Sánchez. Sí, me acuerdo, sí. Y después se le ganó con golazos. Con Uruguay. Con los suplentes del equipo B. Bueno, no eran tan suplentes. Pero es que ya están jugando Marbrau. No jugó, no metió ese gol. ¿Arce? ¿Guardado? Guardado. Ah, Fernando Arce era el otro... Pero sí estaba guardado. No sé, ya es que regresó después. Ok. Pero en el primer partido, ¿acuérdate del gol de Ramoncito de tiro libre? No, no se acuerda del de Neri. Ah, claro. Un tercer lugar. Un tercer lugar. Contra Uruguay, que hoy se escucha difícil. Que hoy se escucha difícil y que le ganaste a Brasil, ¿no? O sea, en realidad, si México hubiera salido a jugar con todo contra Argentina, no, eso es... Volvía a ser estas sorpresas que luego hacían la Copa América llegar a la final. Pero, pues, después Neri Castillo se apagó. Ok, ¿qué pasó después con Neri? Estuvo los Olimpiakos. Se va al Shakhtar, Donetsk, que en ese momento había sido como... Creo que la inversión más grande que se había hecho. ¿Y era un salto hacia arriba para nuestra carrera? Ajá. Porque es uno de los equipos grandes de Ucrania. Anduvo por Manchester City. Antes de ser el Manchester City del dinero. Sí, no, cuando... Cuando hacían los pininos, este Manchester City. O sea, ya como que estaban intentando buscar estrellitas, pero no caras. Jugó muy poco. Creo que igual regresó después a Ucrania con el de Dnipro. Ajá. Anduvo por el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano, sí, sí. Vino a Pachuca con Hugo Sánchez. ¿Jugó en León? No funcionó. Estuvo... Hugo Sánchez tuvo seis meses. Entonces, se fue Hugo Sánchez. ¿En qué año fue ese? Pues, 2011, 2012. Ah, en León llegó en el... ¿Al siguiente torneo? En el 2013. Ahorita digo, 13. Nah. ¿Sí? No, pues luego nada más seis meses en Pachuca. Bueno, pero en León llegó en el 2013 cuando jugaron a Líder. En el 2012. Ajá. ¿Y en León que estuvo un año? Igual nada más... Seis meses. Porque, pues, no... Ajá, y creo que después ya hizo el Rayo Vallecano. Ajá, desapareció. Y... ¿Adiós? Probablemente tenía un año con Grupo Pachuca de contrato y fue como de, a ver, si no rindió, a ver si rinde ya. Sí, de acuerdo. Y, o sea, me acuerdo que trajo... Lo trajo Pachuca y sí fue como, órale, qué chido. Le hizo un golazo al Tijuana entrando de cambio. Al final del partido para empatar. Ajá. Y después de eso... O sea, sí sabía que no traía como el mejor ritmo. Ajá. Le fueron dando oportunidad, oportunidad, oportunidad. Traía ganas. Ajá. Y nada más, ¿no? No hizo nada. En León se peleó con Matosas, lo llamó Ingrato. Ajá. Ajá, ajá, ajá. En el Rayo Vallecano tampoco pasó nada. Y durante este periodo nublado de su carrera, se murieron sus dos papás. Entonces, pues... Era pasado difícil. Le afectó bastante. Pasó mal. Y, pues, nunca fue el mismo. Se retiró teniendo como 29, 30 años. Y ahorita tiene una tienda de pesca. Es pesca. De artículos para pesca. Si quieres, este... Una caña para pescar. Ven y que es cierto. Él te puede conseguir una chía. Y también, o sea, vende pescados. Que sale a pescar. Supongo que es su otra pasión. A disfrutar mucho. Después del estrés del fútbol a disfrutar mucho. Vive en Grecia. Ajá. Que es un lugar bonito. Sí. Pero también él pintaba para ser un crack, una estrella. Porque decíamos, es que güey es uruguayo. Iba a jugar con México. Y jugaba como su americano. Bueno, pues, tan solo. Un ejemplo es ese gol que le hizo. Y así jugó ese torneo. Ese torneo hizo trizas a rival que tenía enfrente. Sí. Y lo llamaron mucho a la selección en los siguientes años. Lo llamó también Aguirre. Fue su última oportunidad con Aguirre. Ajá. Y ya como que, o sea, la carrera de Nery Castillo, creo que se resume a ese gol de Brasil y ya. Y que se peleó con los reporteros. Que le dijo, yo estoy en Europa y tú no. La diferencia es que yo estoy en Europa. Un clásico. Clásico. Fue, fue, esa conferencia de prensa es muy mal carada. Sí. Le hicieron enojar en un partido que iba a hacer en San Luis. Sí, que empezó a decir, es que la prensa en Brasil, Argentina, como que sí le echa porra. A la selección. Sí, no es un Sergio Deeb. Ajá. No es pechar porras. Aparte es como. No le apareció las críticas y entonces le dijo al reportero, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo estoy en Europa. Tú estás aquí en México y tú te vas a quedar aquí. Exacto. Y se paró y se fue y le dijeron mal en chista. Sí, pues sí, es que básicamente le está diciendo, ah, tú eres un indígena americano del continente americano. Ajá. No, estaba enense. Entonces, jódete. Sí. Porque yo soy blanco. Sí. Esas son las traducciones de sus palabras. Sí. Y... A mí me hablan los güeros. Pues sí, fue tristísimo como desapareció porque... Un poquito de humildad hubiera sido un dios del fútbol. De acuerdo. Y, pues bueno, acabemos bien deprimidos de esta recapitulación de gente que nos ilusionó y no hicieron nada. Bueno, no, Giovanni y Vela como que sí. No, a ellos se les perdonan. Por eso son el 5 y tienen asterisco. Es como, gracias por... Sobre todo Vela. Sí. Que no entró en el top 5, pero... Y sobre todo por el firmal a Gio. De acuerdo. Es como, ah, gracias. Sí. Y por el gol controlando. Sí, es que era un momento cumbre y aprecio. Sí, es como... O sea, se aprecia. Gio, gracias. Me hiciste creer durante 80 minutos que iba a ver a México en unos cortos de final. El quinto partido. Contra un rival a modo. Pero bueno. No, pues ya vamos. Vamos. Adiós. Suscríbanse. Suscríbanse. Denle like. Sí, exacto. Compartan. Lloren. Aproven sus oportunidades. No tomen malas decisiones. Ejemplo. El Chucky. No tenía oportunidad. Se la creó. De acuerdo. Él se la creó. De acuerdo, de acuerdo. Pues sí, ya. Y bueno, el jardín del vecino siempre será más verde, pero pues aún así riega el tuyo. Un bonito abrazo.